Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autorizo conmigo. Seguro mañana para hoy jueves, 23 de mayo. Previsan nuestros sorteos delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Ya juegan las veloteiras, apostadores, mucha suerte. ¿Quieres obtener el 50% de encima en tu apuesta de chance? Juega ya, paga encima. Te tres cifras a través de la app y web para todo. Y prepárate para ganar, ganadores atentos. Dorado, mañana su número es 4663, 4663. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co